Ay, Joselú Ay, Joselú Joselú tiene duende, él es diferente Tú no lo entiendes porque no eres especial Es fan del papa y canta en mala hazaña No tiene filtro, siempre dice la verdad Joselú tiene un sueño enquistado Su padre le paga un voluntariado Te manda una foto embriagado Huye de aquí, esto es un matriarcado Ay, Joselú Pisa suelo Ay, Joselú Qué miedo me das Ay, Joselú Pisa suelo Ay, Joselú Nos vas a salvar Él lo sabe todo y tú no sabes nada Es apolítico y vota a Vazgal ¡España! En todas las fiestas saca su guitarra Método infalible cuando quiere copular Conoce un lugareño y se hace una foto Es morenito, queda top en su Instagram Por fin ha encontrado su lugar En su mollo doyó casa Es que claro, vienen aquí a vivir de las rentas Y al final tiene más papeleo un tomate que un inmigrante En el Congo se está muy bien Pero un rato unir y volver Tú no vengas, quiero estar contigo Las ayudas deben desaparecer Te quiero, pero yo qué sé Te quiero, pero sé muy bien En tu lado te prometo el cielo Aquí en tu casa infierno me convertiré En el Congo se está muy bien Pero un rato unir y volver Tú no vengas, quiero estar contigo Las ayudas deben desaparecer Te quiero, pero yo qué sé Te quiero, pero sé muy bien Que en tu lado te prometo el cielo Pero aquí en tu casa infierno me convertiré Me convertiré Me convertiré Me convertiré Me convertiré Me convertiré Tío, yo me metí en Podemos y me salí cuando me di cuenta de lo que era María José, yo no soy ni de izquierda ni de derecha Yo soy apolítico Lo que pasa es que he votado a Pascal Porque no quiero que nos invada a los negros Es que te roba la oso No, en realidad no quería decir los negros Pero es que me ha salido así Me convertiré Me convertiré Pero es que... Me convertiré Me convertiré Me convertiré Me convertiré Gracias.